Jura WP Yo soy fanatic, lo calmo en papatea Mi cuerpo moja que usted sabe, nene, no está aquí Que lo que es mi bebé, nene, no se ve bien Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrépate encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y se nace, recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y se nace, recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados como perros pegados Besos y par de tragos, se quedó a mi lado y digo como enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nombre y no se comporta, me dice el junkie que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan, se juntan las bocas, lo lega en la horca Una pantalón, un spray cualquiera quiero, pa'l party entramos el armamento entero Todos caminamos igual, estos queremos dinero Nos robamos todas las mami porque llegamos primero Todo el tiempo, yo le echo dos hielo Mi cuello el de los mío frío como subcerto Lo mejor es mi humil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Hace pasos del link Yo le echo dos hielo, mi cuello el de los mío frío como subcerto Lo mejor es mi humil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tú y yo somos un green flag, wuchicochibik, chak, chica chichibik, hasta morrichi con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamo' a bornicar, me la llevo pa' lo oscuro, ciudad gótica, en la movie sabes que ella es protagónica, una diosa pero no te ponga tóxica. Nena quiero aparecer en la TV, como queman esas luces, tócate, te caliento como estufas sécate, toca así la ropa así que sácate. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que, que, que la cara se me nota, pero no. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que, que, que la cara se me nota, pero no. Empieza, siempre que eso pesa ahí, vuelve con lo mismo de, que le han dicho de mí, inventan. No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí, con otra y no es así, a mí me da compensar, le gusta multiplicar, fabrica la historia cuando quiere celar, solo de mirarla sé si quiere pelear, conozco de memoria cuál será su final. Me pide una respuesta y yo hablándole, se quita al oído ella escuchándome, si siempre ha sido así y una y otra vez, creyendo que de su mente se fue, y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale. Que te beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy Mejor que él, cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cosas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ella el no O que es mi hija el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Me quedo un porciento Y lucaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven como traigo una vista Salo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven como traigo una vista Disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Estamos rompiendo no estamos rompiendo muchachos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Si la mujer pide Coqueta Si la mujer pide Tu 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 Lo que eres una coqueta Co 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 coqueta Si la mujer pide Coqueta Si la mujer pide Tu 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 Lo que eres una coqueta Sé cuando te desnueva Coqueta Dile que esta noche me quieres ver Coqueta Acapela, capela, capela Dime qué vas a hacer, cuál es tu nombre, hoy te quiero conocer, mami, dímelo pa' dónde, dime qué vas a hacer, cuál es tu nombre, y si te vas conmigo, con este, mami, dímelo pa' dónde, dímelo pa' dónde, dímelo pa' dónde, dímelo pa' dónde, pa' dónde, dímelo pa' dónde, ay sola, no hay que decirle nada, serena, tranquila, sé que ven, loba que se va, toa, toa, que se enrolla y se desenrolla, y ahora, y, 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 eh, ve pa' que perree, perree y no flaquee, mami, dímelo pa' tabajo, y si mula le gusta que la miren, y se va, wey, y, eh, ve pa' que perree, perree y no flaquee, mami, dímelo pa' tabajo, y si mula le gusta que la miren, mami, dímelo pa' tabajo. Ma' le pega, ya se me pega, ya se me pega, ya se me pega, ya se me pega, ya se le pido y él me lo entrega y lo paseo, pa' pegarme más. Se me le pego, se me pego. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. B.S.G. Orientando las generaciones nuevas, por la verdadera, bella que va a lo galatis, y pa' que se te moja los pantis, que se le bella con lo versatil, más puta que vestibú, la que se puso bella, que mami fuiste tú, sigo matando con la U. Yo está con bicho, bicho, con nalga, yo, yo está con bicho, bicho, con nalga, si, yo está con bicho, bicho, con nalga, te estás rozando mis testillas, este año no quiero putillas, te pongo muchas prendas y te quieren pegar, te ves bien archivado y te quieren pegar, porque estás bien buena, porque estás bien buena, te estás bien grande como Lourdes Chacón, la nalga bien grande como Iri Chacón, la chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos pa' la cama, a tu aparte, fuerte. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un blanco, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perrear y fumarme un blanco, yo quiero perrear y fumarme un blanco. La rueda ya me explotó, la nina bailando se bota, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Ay, ay, ya, ya, ah, yo pensaba que ahí se ponía lenta, la gente hay monera, bueno, vele en a Olma, vele en alma, que está bellaco. Déjate ver, dime si a inglés pa' la calle, bebé, Hoy en el casa pensándote otra vez, quiero pichear pero me salió al revés. Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete mala, dale hasta abajo que ese culo te responde Bebé, no te hagas, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta bella que a forma que uno le frontea La bebé nunca latea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Te puse la esposa sin montarte en la patrulla Y el escote te lo vi, no es un mes pero va a abrir Tú pediste un salvo y carro y en la guagua te lo di No hay que aguante, eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes, poco picantes pero elegantes Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta bella que a forma que uno le frontea Deja la bebé nunca latea Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo si no tirarte Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, doy una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, doy una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente ma' ese huevo Quieres ah, yeah Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pues no pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Un ocho ahorita en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos, doy una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, doy una noche Ya no te sientas solita Te vi con él y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Que chamba, mami, yo no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el del FAO Real hasta la muerte Aunque ahora estén mi número Sé que lo tienes en tu memoria Sé que si te rompas eres tu bebé Mirando mi historia Aunque tú y yo somos sex Eh, no tengo problema de comerte otra vez Eh, no tenemos confianza Tú me llamas bebé Eh, no olvido hasta la noche Que te estuve triple Eh, eh Déjala hasta la muerte Pa' bajar pa' tu casa filoteado a metértelo A veces cuesta más perdón es que pedir perdón Si estás coger pa' que tú me dedique una canción Pero no dice cómo te deje hacer, cabrón Y aquí yo sigo escribiéndote un poema inclusivo En una carta que tiene tu nombre al lado del mío Te llené la casa de flores y un vecino Estoy contigo así va a llorar no muerto ¿Por qué no me amas? Baby yo te extraño Me muero de las ganas verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que esos pequeños no se olviden solo por un simple engaño No me trates como extraño ¿Quieres volver? Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida pero Si ella supiera que me gusta todavía Bebé, ¿qué fue? Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un helado si sabes que hay errores no repito Directo nueva bebé, por un hombre no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Alce en la mano todo lo que a mí me envidian Alce en la mano todo lo que a mí me envidian Tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Y me envío una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Vamos a despelear La hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él La hizo está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Deja hasta la muerte, baby Deja hasta la muerte, baby Mamba King, Mamba King Uwa, uwa, uwa Mera dime Luvian Oh, 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 oh Mera dime, me meto Mera dime, me meto Ola, no eh me meto Toto cabla, oíte Yeah, la baby es exclusive, no está fácil de hookear Wow, ¿qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ey, ella calladita, no es de frontear Yeah, la baby es exclusive, no está fácil de hookear Wow, salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dangles, como será la movie Si haces el trailer, adicta al perreo, adicta a los cangri Le gustan los kinky, nadie, aunque sea fancy Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima Yeah, no quería salir, pero ya pasó la página Salud, un chorrito pa' las animas Dale moreno, que no fumo a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno, que no fumo a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno Dale moreno, que no fumo a fuegote Que no fumo a fuegote Que no fumo a fuegote Ella ya es mi, no te amo Ella 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 es mi, no te amo Esa es nota. ¿Cómo hizo el lacrosse? Sí. Quiero que suena bien duro arriba. Lo veo al punto y la parte. Tírame pa' adelante. Ok, lo veo al punto y la parte. Tírame pa' adelante. Tírame, dale. ¿Qué es? Lo veo al punto y la parte. Tírame pa' adelante. Ok, lo veo al punto y la parte. Tírame pa' adelante. Esto no estaba en el plano, ya estoy quieto, veterano, ya yo estoy gano, quito tus manes yo sano, fue caro, no te puede costar caro, no paro, su propia tumba acabaron, dale punto abajo, pero será como quiera, soy el mejor en la ribera, en la vallante lo tiene, botando sangre, si tu quieres que yo haga, tengo sus enlambra, así son las cosas, mire y cama a la mañosa, pegajosa y super maldiciosa, ey, ven la guampa, el man se libra lo dio, y nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, pero que culpa te digo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres mandilo, mandilo, esta te quito que es la última, la paga que no voy ni a mencionarte, lo pido es justo y aparte, oye, tírame pa'lante, como, lo pido es justo y aparte, tírame pa'lante, yo pido es justo y aparte, tírame pa'lante, yo pido es justo y aparte, tírame pa'lante, tírame pa'lante, tírame pa'lante, tírame pa'lante, cah, tírame pa'lante. Esa valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Pity Glein Ando en la nota, todo tranqui lane Pity Glein Esa valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Pity Glein Ando en la nota, todo tranqui lane Pity Glein Dime, que carajo fue lo que me hiciste Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tu me hiciste Hey ma, como te saco de aqui Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estas perdida que vas a hacer hoy Te doy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby tu eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no se pa' que peleamos Si podemos estar haciendo broscerías Pe, pe, be, 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 bebecita dime hago Un cupcake, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu pompa, Will Smith Móntate en la nave, tú un Irene for speed Echo, my car, te estás rompiendo en el LG Se fue zorro cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herido Lo que tocaste, cariño, no era la glock Ella es su pompa, foteo Como un twerkeo, porque yo lo vea Yo le llego donde sea, le caigo a tu aldea Solo pa' que vea El nico, pero el OG, y OG Cush, sube, baja, modo, hentai, pero, todo No, 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 fu, amu, en, dami, subi, chin, nos tiramos, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de quita que quería Portando OG de califa y notando de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El cora lo tengo como rompecabezas Y tu bolito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebesita, dime, hago Un cosplay, bebesita de Chumli Un bofetón, aquí un pompa Will Smith Móntate en la nave, tú ni Danny for the speed Y esto my card está rompiendo en el G Ella su pompa portea como un tuarteo porque yo la vea Yo le llego tan desea, le caigo a tuartea solo pa' que vea Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo, vamos, que te enseño Buenos Aires Y nos firmamos en uno, empezamos a la uno Y con las notas rápidos nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con visa y vi Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy fue la que siempre quise Y yo voy, 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 voy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 voy Que nadie me duele, me parece que todo huele Eso ya tiene sueño no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se vuele Que nadie me la vuele, me parece que todo duele Eso ya tiene sueño no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá. No es un crimen, tarde hasta el suelo, es que esta noche hasta que se rompe el cuero. Motivando pa' la yal, pa' la yal, presento que la disco está allá, lo está allá. Sando un canto todo pa'l suelo, es que esta noche hasta que se rompe el cuero. Y dale lento, 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 dale mami que esto se jod. Y dale lento, 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 ¿y qué es lo que quieren las mujeres? Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, tengo calderón pa' que retocen, huelo a nuevo, me siento a ti en la mía. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio. Lleguen ese desplacer que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, deportense a sus hogueros y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tunzo, en la cintura traigo mi tunzo. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo, me mientras te tiro mi lenguaje a un cedo. Yo soy el master, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre. Que no te me desguille, que tú sabes que yo hago peorillo. Soy el number one, andan más monstruos que los de thriller. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Mami, yo quiero agarrarte, con esta bambúa, con esta bambúa, con esta bambúa, con esta bambúa. Mami, yo quiero agarrarte, con esta bambúa, con esta bambúa, con esta bambúa. Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, Santo Domingo Es que me voy loco Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Un bellaqueo bien nasty El culo real pero las testas son plastic Tiene una tomen parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo mástico Hey Ahora es fuerte en 40 horas de salteo Quiendo a la oferta le gusta el mal a tu dejo Lo dejo atrás a su ex debajo el dejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugar una peli más en San Turco La disco que apague la luz Que esas nalgas son pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre lo escupe La puse a brincarle en la cama y simón Party, 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 party Party, 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 party Tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está ahora sí Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, necesito un crossover Esta vez me diste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos vuelto hace rato No somos nada pero estamos vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale postre sótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale postre sótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Ya sé todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton te lo meto hasta del lado Como fumo blondes ya me haces los helados Me gusta tu cara te voy a comprar ropa cara En su monte puti sabes que me lo para A mí eres la para ando con la que dispara Nunca tú te agotas menos me dice para Ahora dale dame to' que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te compro todo tu antojo Cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo Pórenlo en los ojos rojos Ábrate como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y nadao Nunca mal hablao siempre con cuidado Porque han traicionado te grabo con el 13 Si lo chupas más me creje tengo que meterte a veces Pa' que no guarde Vamos a hacer crush y naje cuando te busques la naje Dale postre sótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer crush y naje cuando te busques la naje Dale postre sótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Tú no eres pa' vosito, tú eres pa' besoto Tú eres pa' vosito, tú eres pa' besoto Tú eres pa' besoto, tú eres pa' besoto Tú eres pa' besoto, tú eres pa' besoto Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Que en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito, una masa te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si querés, te hago un bebé, te traigo la flambeca Una nena sentida Como el caja en la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a ver lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mí, pese, te voy a denodar Como Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Ya no como Marisola Como unos floritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a hacer puestas Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere a los que no hay Fuera que las discos se Voy a llevarlo a los C Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, no, sola, no, no Fuera sola, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fumo Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea El conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Ya no fumes Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tú, papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Tengo que estar de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Oh, 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 oh Que estamos solo los dos Te voy a darte amor Tendemos fuego en la islaçón Baby, tú me llamas Que yo estoy ocupado Olvidando tu madre Y ahora sí Que esta noche se sale Con tu amor nos tomamos Con todos mis chales Yando de este chale Colocada Baje con un flor nuevo Paja, baby, hackeada La muevo de la, la, la Y otro lado Hoy salgo conmigo y vive la vista Corona, Corona, yeah La muevo de la, 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 la Don't, don't stop, don't, don't stop The party Don't, don't stop, don't, don't stop The party Un compa que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Ella, ella sabe que esta vuelta Que todos andan pegándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos inteos Solo tentación Voy a conquistar tu familia Que no lo leas Lo vas a hacerme ya Su cuerpo Juro por Dios, ya era tan perfecto Estoy siendo guita como modelo Sus ojos Desde que el sitio me enamoraron Nadie me gusta, nadie me gusta No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumate jodiendo Sigo vacilando de par y to' lo dea Cielo 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 De Raleigh Black De Bayagua pa' la seca Fue mundo en partilla en la discoteca De Bayagua pa' la seca Fue mundo en partilla en la discoteca De Saga Down 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 No lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que oigamos bebé Tú y yo bebé Haciendo de todo De Saga Down 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.